Muy buenas noches, con muchísimo agrado, en nombre de la Federación Mexicana de Fútbol le damos la bienvenida al señor Hugo Sánchez Márquez, deseándole todos los éxitos. Hugo, bienvenido, lo has esperado, ya lo tienes, a lograrlo tú. Primero que nada, buenas noches, gracias por estar aquí presentes, en este día histórico, inolvidable para mí, por supuesto. Llegó el momento, llegó el día y espero, como lo he hecho hasta ahora, no fallarles. México es un país maravilloso, que ya ha dado muestras de que si realmente trabajamos en equipo, se pueden conseguir cosas importantes. Bueno, se ha dado una muestra de inteligencia y la caballerosidad que mostró al hacerse a un lado, pues hay que agradecérselo, ¿no? En este caso, la forma y la manera como el Comité de Selecciones Nacionales quisieron hacerlo, es muy respetable. Sí, como asistente técnico estará Sergio Egea, como preparador físico estará Ariel González, como entrenador de portero estará Olaf Heredia. No he tenido oportunidad de hablarle ni decirle oficialmente, pero me imagino que por este medio, este medio no se va a enfadar, sino a ver va a ser una sorpresa. Seleccionar a lo mejor, porque como ya he contado en anteriores entrevistas que se me han hecho, la selección deben estar los mejores jugadores de México. Y quienes van a estar van a ser los que en ese momento estén mostrando estar en ese nivel óptimo como para defender los colores de la selección. A ver, por aquí estaba mi hijo Hugo. Ah, acá estás. Pues ya, eres el número uno, ¿eh? Estás convocado a la selección. Lo malo es que ya se retiró. Si no tengo un cacherul por ahí, va a ser difícil que meta a un familiar. En cuanto al tema de los naturalizados, es por parte de la Constitución. Entonces, si son mexicanos porque llenan la documentación, pues hay que tomarlos en cuenta como mexicanos. Ahora, viene el otro tema que es cuando viene la polémica. Yo he estado en contra de que se utilice la naturalización como fin laboral. Si lo tienes ahí, ¿por qué han cumplido con la Constitución? Ahora, ocupar ese puesto laboral sentimentalmente o profesionalmente, ¿cómo lo vas a valorar tú? Si es por sentimientos o es por tema laboral. Gracias. 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 Gracias.